el apóstol san pablo escribiendo a los corintios dijo pero gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo la victoria no es solamente una promesa es una realidad para aquellos que reconociendo su insuficiencia propia acuden a jesús en busca de ayuda hay una grande verdad contundente el diablo puede tentarte puede atacarte de un lado y del otro el diablo conoce tus puntos flacos tus puntos débiles él sabe dónde darte el golpe certero pero todo lo que puede hacer es tentarte y nada más si tú caes es simplemente porque tú le diste tu consentimiento pero cuando un cristiano se arrodilla y clama a dios el señor jesús envía miles y miles de ángeles en su auxilio y en este momento en el nombre de jesucristo te digo no hay nada que no puedas vencer si confías en el poder del señor jesucristo porque la victoria no es más solamente una promesa es una realidad si te agarras del poder del señor jesucristo y